Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. En este día quiero traer un breve mensaje para animarnos a todos nosotros a empezar a valorar más a aquellas mujeres que se dedican al cuidado del hogar, a lo que comúnmente llamamos, al menos en nuestro país, amas de casa. Por mucho tiempo en el pasado se desvalorizaba la labor que hacían las amas de casa. Aquellas mujeres que mientras los maridos salían a trabajar fuera de la casa, se quedaban al cuidado del hogar. Cuidaban de los niños, atendían las necesidades básicas de la casa, del hogar. Eran esas mujeres hacendosas y que muchas veces los propios esposos no valoraban esa labor que ellas realizaban. Un día escuché a un hombre decirle a su esposa, que es ama de casa, lo siguiente. Llegaron, estaban hablando, empezó a encenderse un poquito la conversación y en ese momento el hombre pronunció unas palabras parecidas a estas. Tú no me puedes decir nada porque tú estás todo el día dentro de casa mientras yo estoy fuera trabajando. Esas son las típicas frases que golpean el corazón de una mujer que se dedica al cuidado del hogar, pensando o haciéndola pensar que lo que hace ella no es un trabajo. Cuando yo veo lo que hace una ama de casa, cuando yo he podido comprobar lo que hacen esas mujeres que se quedan en su hogar, en el cuidado del hogar, yo me doy cuenta que el trabajo que realizan ahí dentro es extremadamente laborioso a la par que importante. Veo cómo cuidan las habitaciones de las casas, hacen la limpieza del hogar, cocinan, preparan el desayuno, el almuerzo y la cena. Además, llevan a los hijos a la escuela, los traen de vuelta, los atienden en sus tareas, les dan baño, los asean y están esperando la llegada del esposo por la noche con la cena lista muchas veces. Para muchos de nosotros esto sería una visión antigua de la familia porque la cultura de hoy nos ha enseñado que eso no es bueno, que eso es ser esclava del hogar y cosas similares. Pero la realidad es que yo quiero dar mi punto de vista sobre esto. Por eso, valoro mucho el trabajo de una mujer que está en el hogar cuidando del hogar y creo firmemente bajo mis convicciones bíblicas que el Señor se goza cuando hay mujeres que están cuidando de sus hogares. Una de las cosas que el Señor muestra en las Escrituras que las ancianas deberían enseñar a las jóvenes es a ser hacendosas del hogar. Entiendo y sé que en los tiempos en los que vivimos, por el costo de vida, por el nivel de vida que muchos llevan o por las necesidades económicas del día a día y el nivel de salario que la mayoría de personas cobran mensualmente, es necesario que muchas veces tanto el hombre como la mujer estén trabajando fuera de casa. Yo sé que la mayoría de personas, concretamente quizá los hombres también, no cobran sueldos suficientemente altos como para poder mantener a toda su familia y eso hace necesario que muchas veces las mujeres salgan del hogar también a tener que buscar sus trabajos. ¿Pero qué conlleva eso? Que parte del dinero de esa mujer o de ese hombre, de esa familia, se destine a una guardería, a una cuidadora que esté cuidando de los hijos en lugar de la familia y a muchas otras cosas o actividades extraescolares donde vamos colocando a los niños y gastando dinero porque no tenemos el tiempo por el trabajo para cuidarlos. Entonces, siempre he pensado y siempre diré que no hay mejor cuidado que el de una madre, no hay mejor cuidado que el de una familia en vez del cuidado de una escuela o de una guardería. No que no lo hagan bien, pero que el cariño que le dará una madre o un familiar nunca será el mismo que el que le darán a una escuela, que tienen que atender a varios niños al mismo tiempo. Yo siempre he pensado que si el hombre gana lo suficiente para que la mujer pueda cuidar del hogar, es algo maravilloso que ella pueda disfrutar de la oportunidad que vemos, incluso en las escrituras, de ser quien cuida ese lugar tan precioso que es la casa donde vivimos cada uno de nosotros junto a nuestras familias. Yo sé que esto puede sonarles machista a muchos de ustedes y yo no estoy imponiendo que ahora todas las mujeres renuncien a sus trabajos y se vayan al hogar, pero la realidad es que esta sociedad nos ha hecho pensar muchas veces que ser ama de casa es ser esclava de tu hogar. Pero qué interesante, porque si tú eres esclava de tu trabajo y de tu jefe, te hacen sentir libre. Y me dirás tú a mí que antes de trabajar para cualquier persona afuera, no sería mejor para trabajar aquellos que tenemos dentro de nuestras familias. Entonces, no estoy diciendo que ahora todo el mundo tenga que hacer eso, pero lo que sí que quiero decir es que ser ama de casa es algo que debemos valorar, ser ama de casa es algo que por mucho tiempo ha tenido muchas ventajas. ¿Cuántas familias ahora tienen que comer platos precocinados porque ambos trabajan fuera y no tienen tiempo ni siquiera para cocinar? O discuten muchas veces por las tareas del hogar porque el hombre trabaja y luego no quiere ayudar, pero la mujer trabaja fuera y entonces también necesita que el hombre le ayude en las tareas domésticas. Cuando las mujeres se han dedicado por mucho tiempo, años atrás, a ser amas de casa, ellas cuidaban del hogar, ellas cuidaban de los hijos, el aseo de los hijos, la alimentación de los hijos y de la familia y el hombre llegaba cansado del trabajo y estaba ahí simplemente viendo una casa arreglada porque había alguien que dedicaba sus días y sus horas al cuidado del hogar. Eso es un trabajo. Yo he visto cuánto trabajo hacen las amas de casa y la verdad te ocupa prácticamente todo el día. Por eso lo valoro, valoro a esas mujeres que cuidan del hogar. Sí que es verdad que sé que hay algunas perezosas que se quedan en el hogar y además no hacen nada y eso sí que me parece pecaminoso. Pero una verdadera mujer hacendosa, yo creo que es algo que hace bien a la familia y además creo que es algo que trae gozo al corazón del Señor, incluso que avalan las Escrituras. Entonces sé y reitero que muchas veces por la situación económica que se vive, el nivel de salario que se gana, no todo el mundo puede hacer eso. No tomen este vídeo para decir, no, la opinión de Juan Manuel es la única que vale y todas las familias deben ser así. No, porque sabemos que cada situación y cada circunstancia es distinta. Pero sí que les puedo decir que el ser ama de casa debemos empezar a valorarlo, que muchas veces debemos preguntarnos si podríamos llegar a tener a nuestra esposa lo mejor en el hogar, cuidando de la familia, si nos apretáramos un poquito más el cinturón y renunciáramos a algunos caprichos que renunciando a ellos permitirían que la mujer estuviera en el hogar, o si simplemente la mujer quiere tener su carrera profesional, nadie está prohibiéndole que estudie o se desarrolle en su trabajo. Solo quiero decirles una cosa, antes de tachar este pensamiento como machista o retrógrado, piensen en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el rol del hombre en el hogar? ¿Qué dice la Biblia sobre el rol de la mujer en el hogar? No les estoy preguntando qué dicen en su país, no les estoy preguntando qué dicen en su cultura, no les estoy preguntando ni siquiera qué piensa usted y qué pienso yo. Les estoy diciendo qué dice la Biblia del rol de cada uno para la familia. Repito, a veces no se puede. A veces las circunstancias externas, económicas, materiales, necesidades que hay, obligan a que los dos salgan para afuera. Pero seamos honestos, muchas veces eso también se da por el simple motivo de que queremos una vida económica todavía mejor, y a veces el deseo de más lujos y más caprichos nos lleva a eso, y a tener a nuestros hijos siendo criados por la escuela, la guardería y otras instituciones. ¿Cuántos hijos no están todo el día con amigos y en instituciones o en escuelas y solamente ven a los padres en la cena? ¿Cuántos hijos solo ven a su familia para cenar y dormir? ¿Cuántos hijos solo ven a su familia el fin de semana? Y muchas veces los padres hasta trabajan, algunos el sábado o el domingo. ¿Creen realmente ustedes que el deseo de Dios es que los hijos sean criados de esa manera? ¿Que los críen las instituciones mientras solamente les damos de cenar y los acostamos por la noche? ¿Creen realmente que ese es el deseo de Dios? Otra pregunta, y esta para los cristianos. ¿Creen realmente que en el tiempo en el que vivimos, que tu hijo sea criado plenamente por la sociedad y por el mundo, va a tener cosas buenas para su vida a largo plazo, a medio plazo o a corto plazo? ¿Realmente crees que tu hijo sea criado por la escuela y los amigos de la calle y que tú solo lo veas por la noche a largo plazo va a traer buenos valores y principios a su corazón? ¿Pero qué pasa si tenemos una mujer que está en el hogar, que puede estar en el hogar y que disfruta de estar en el hogar? ¿Que el hijo después de la escuela va a estar ahí con mamá? Mamá lo va a atender, mamá lo va a cuidar, mamá le va a inculcar buenos valores y principios, algo que también reforzará papá cuando llegue del trabajo, porque los dos son un equipo. Entonces yo creo que tener una mujer que quiere estar en el hogar, que ama estar en el hogar y cuidar del hogar es una gran ventaja. Nunca le digas a tu esposa si es ama de casa que no hace nada, nunca le digas a tu esposa si es ama de casa que no trabaja, porque realmente cuidar del hogar creo que no solamente es algo que Dios ha regalado, sino algo que realmente requiere muchas horas de desempeño. También es verdad que esto no significa que porque el hombre trabaje fuera y la mujer esté dentro, el hombre no pueda colaborar en algunas ocasiones con alguna que otra tarea doméstica. Eso no es lo que estamos diciendo y yo creo que también se puede colaborar con ello, pero obviamente es algo lógico y matemático por horas que si el hombre es el que está afuera y la mujer es la que está dentro, la cantidad de tareas domésticas que hará la mujer siempre será superior a las que hará el hombre, por el simple hecho que ella está en casa y él está afuera. Hay cada caso y cada caso es distinto. Sé que muchos podrán estar pensando, pero qué pasa en el mío, yo gano más que mi marido, pero qué pasa en el mío, mi marido ahora no trabaja y yo sí, pero que son casos particulares. Yo lo que estoy trayendo son conceptos generales para que empecemos a valorar nuevamente la idea de ama de casa. ¿Alguna vez se han preguntado todos los beneficios que tendría que esa mujer estuviera en el hogar cuidando de su familia? Yo les aseguro por experiencia propia que es muy beneficioso para el hogar y para la familia. También quiero decir que eso debe nacer del propio corazón de la mujer. Hay mujeres que hoy en día no aman su hogar, no lo aman. Aman más estar fuera, aman más estar con amigas, aman más estar saliendo con la casa de la vecina o estar en el trabajo incluso que estar en su propia casa. La cultura en la que vivimos nos ha metido tanto en la cabeza que cuidar del hogar es una esclavitud que muchas mujeres por el feminismo que ha entrado en las familias ahora consideran que la casa es un lugar de castigo, el lugar de un lugar de paz, de armonía y en el que se debe disfrutar. Miren, para terminar, el machismo hizo pensar a los hombres que amas de casa eran mujeres sin valor y que no trabajaban. Error. Son mujeres hacendosas que cuidan del hogar y que para nosotros son importantes para nuestra familia y debemos valorar el esfuerzo que hacen. El machismo ahí se equivoca. Pero el feminismo que le ha dicho a las mujeres que todas deben salir de casa y tener éxito profesional también ha hecho que las mujeres crean que el hogar es un centro de reclusión, un centro de esclavitud cuando deberían hacer en el corazón de toda mujer disfrutar de su hogar, de su familia. ¿Qué regalo más grande? Es decir, mira, no necesito que una cuidadora cuide a mis hijos. Yo puedo estar con ellos. Yo los puedo llevar a la escuela. Amo cuidar de mi familia. Amo tener limpio mi hogar para poder recibir visitas. Amo cuidar de mi esposo. Así que el machismo se equivocó. El feminismo se equivocó. Y lo que yo solo les quiero decir con este vídeo, repito, hay muchos casos particulares, pero lo que les quiero decir es, volvamos a las escrituras. ¿Qué dice Dios del marido? ¿Qué dice Dios de la esposa? Y no nos dejemos engañar por estas corrientes modernas que nuestra cultura nos está inculcando. Valoremos a esas mujeres que cuidan de su hogar. Es un trabajo de verdad digno de honra y yo creo que cuando una mujer lo hace y es hacendosa del hogar, creo que alegra el corazón de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Recuerden dejar un me gusta a este vídeo si les gustó. Recuerden compartirlo con otras personas. Recuerden dejar su comentario, pero obviamente les recuerdo, hay casos particulares, estos solo son términos generales. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes siempre. Los amamos en el Señor.